Sol. Calor. Fuente de vida. Fuente del bienestar. Aunque a veces hace demasiado calor, cuando una temperatura agradable se convierte en un calor insoportable, se producen graves consecuencias. Muchos objetos habituales se calientan en exceso. Basta con un roce imprudente y ya. ¡Qué dolor! Y el material recalentado también se daña. La solución, mantenerse fresco. Con Cool Colors de Sky. Los nuevos productos patentados Cool Colors reflejan gran parte de las radiaciones térmicas. Una ventaja determinante. La absorción del calor se reduce considerablemente. Una diferencia que no se ve, pero que se siente. Ya sea el calor del mediodía en España o un verano extremadamente caluroso en Alemania, los perfiles de ventanas y puertas están expuestos, tanto dentro como fuera, a las constantes oscilaciones de temperatura. Según el color, se calientan más o menos. Por eso, los tonos oscuros absorben la radiación térmica de forma especialmente intensa. El calor se introduce a través de la superficie calentada, hasta el interior de los elementos estructurales. Estos se componen habitualmente de sistemas con varias cámaras, para un mejor aislamiento. Así se logra un mayor aislamiento térmico y un ahorro de energía durante el invierno. Pero en verano, el calor se elimina con dificultad y se pueden producir acumulaciones térmicas. Este efecto se intensifica en situaciones de construcción poco favorables. Los elementos de ventanas y puertas grandes son especialmente propensos a sufrir deformaciones. Por ejemplo, en patios cerrados no suele correr el aire. Por lo tanto, el perfil no se enfría por la temperatura ambiente del exterior. Los daños producidos por el calor perjudican la funcionalidad y la vida útil del producto. Cool Colors. La solución para superficies de Sky Covertec. Aúna un diseño noble con una funcionalidad perfecta. Comparación de dos láminas oscuras. Standard y Cool Colors. La cámara termográfica nos muestra la diferencia. A la derecha, la lámina estándar se ve oscura. Esto es porque absorbe muchas radiaciones térmicas. A la izquierda, Cool Colors de Sky Covertec se ve clara. Refleja más radiaciones térmicas y mantiene así un mayor frescor. Los pigmentos colorantes patentados, Cool Colors, reducen la absorción del calor de las radiaciones y reflejan hasta un 80% del rango de infrarrojos cercanos de la luz solar. El conjunto de los elementos laminados Cool Colors y perfiles claros se mantiene un 20% más fresco que otros productos estándar del mercado. Las menores temperaturas en el perfil permiten retrasar el proceso de envejecimiento e incrementan la estabilidad del color y vida útil. Se ha mejorado de forma considerable el punto débil de la ventana de PVC recubierta con láminas oscuras. El calentamiento. Por eso, los Cool Colors son ideales, tanto para su uso en Europa como a nivel internacional. El incremento en fiabilidad, confianza de los clientes y ahorro en costes refuerzan la imagen de las ventanas y puertas de PVC. Además de su atractivo aspecto y tacto agradable, al mismo tiempo conseguimos una reducción de la temperatura. Los Cool Colors apuestan por satisfacer constantemente las necesidades de los clientes. Y lo mejor, la tecnología Cool Colors se ofrece en todos los colores y diseños. Así, la cuota de mercado de las ventanas de PVC recubierto seguirá creciendo también en el futuro. Cool Colors, en la vanguardia de la tecnología para los materiales, ofreciendo una ventaja determinante para el fabricante, junto al más atractivo aspecto para los consumidores. Mantenerse fresco con Cool Colors.